Se instaló el Día Internacional del Podólogo de la Podología para poner en discusión en la ciudadanía la importancia que tiene la podología para que exista la discusión pública como rama auxiliar de la medicina con el criterio del trabajo de equipo médico podólogo, dermatólogo, diabetólogo porque obviamente el técnico podólogo no tiene las competencias para medicar y no da tratamientos invasivos como lo tiene un médico ni siquiera recetar medicamentos pero hace cosas que no hace el médico la prevención sobre todo porque por ahí de repente es el primero que detecta alguna patología vascular el problema del pie diabético un pie plano porque aparece o un pie cabo malos apoyos porque aparece un eloma, un callo y es el primero que lo detecta y obviamente hay cosas que puede resolver y cosas que no por eso la importancia de un trabajo de equipo exactamente hablábamos fuera de cámara de esto cómo estamos parados como país frente a esta cuestión porque en otros países a lo mejor ya se maneja de otra manera con otra importancia esta especialidad en realidad esta es una especialidad nueva en provincia de Santa Fe tiene 10 años la carrera la carrera después está el podólogo o pedicuro que aprendió de oficio o porque ha sido enfermero sin desmerecerlo pero obviamente el que ha hecho una carrera más especializada tiene otra impronta provincia de Buenos Aires no, es mucho más antigua la carrera y de a poco van apareciendo las tecnicaturas en casi todas las provincias la carrera más larga más corta como tecnicatura pero ya con mucho más especialización pero es una carrera nueva en nuestra provincia ¿dónde se estudia? ¿cuántos años? son 3 años en la facultad de bioquímica en el Pozo exacto bueno, seguramente está la licenciatura también en este momento y hay cursos de perfeccionamiento en forma permanente es una carrera seguramente bueno, con mucha responsabilidad que quien la elige debe tomársela porque estamos hablando de la salud sin ninguna duda sin ninguna duda es prioritario en realidad yo creo que nadie inicia una carrera si no la toma con responsabilidad por supuesto exacto bueno, no podemos no hablar en este día bueno, del podólogo que fue esta semana del cuidado de los pies porque en realidad ese es el objetivo fundamental empezar a ver esta parte del cuerpo que a lo mejor pasa desapercibida porque nos lleva a todos lados todos los días y que también tenemos que cuidar y bueno vienen estos tiempos esta estación fundamentalmente y que cuidados como podemos prevenir para que bueno nuestros pies estén en condiciones de digamos de llevarnos a todos lados bueno, el cuidado de los pies en la salida del invierno y la aparición del verano es empiezan los soles empiezan las hojotas empiezan las sandalias por lo tanto crema y empieza la pileta usan hojotas en la ducha cosas de tratar de evitar el contagio de los hongos o de las verrugas que generalmente los chicos chiquitos intercambian o adolescentes intercambian hojotas la ducha de las piletas no es el lugar más indicado para andar descalzo ese es el mayor cuidado el otro cuidado secarse bien tratar de usar media de algodón sobre todo los deportistas o las personas con pie diabético porque bueno en algunos aparece el problema de la falta de sensibilidad entonces por ahí de repente se lastiman no lo sienten pero vean la manchita de sangre en su calzado de algodón y que tiene que ser blanco exacto el calzado cómodo lo más funcional posible afortunadamente ahora se usa mucho la zapatilla y cada vez es más anatómica porque terminan arregnando los pies las modas digo yo siempre